Lo más importante de todo esto es que, habiendo llegado a este nivel, habiendo alcanzado un nivel en el que sí tenemos la información, en el que sí tenemos publicaciones, en el que ya hemos aprendido a entrenar a un auditor de tal manera que pueda seguir adelante y lograr resultados, por cierto, eso fue tan importante como aprender qué hacer con una persona. Aprendimos a entrenar a alguien de manera que pueda hacerlo. Eso fue muy importante. Habiendo aprendido estas cosas y habiendo obtenido estos resultados, en la actualidad somos los poseedores de la única colección de información y de fórmulas que resuelven las dificultades del hombre. ¿Creen que eso no es una responsabilidad? No vayas a la Universidad de Chicago a preguntarles qué hace respecto a los cojos, los ciegos y los lisiados, porque no te lo pueden decir. No vayas a la Comisión de Energía Atómica a preguntarles eso. No les importa. Pero hay mucha gente aquí en la Tierra, y no toda es gente mala. Esta podría ser una civilización grandiosa. Ya es una civilización de un nivel bastante alto. Ha sido más grandiosa. Puede ser más grandiosa. Pero, ¿dónde descansa la responsabilidad? No sólo descansa sobre mis hombros. Porque un hombre trabajando solo, sin importar con cuánta sinceridad lo haga, aunque tal vez sea capaz de desenterrar algunas respuestas, sin duda ni siquiera podría abordar la tarea de educar y diseminar a todo un planeta lleno de gente. Míralo por un momento, y verás que es una tarea de gran magnitud. Pero en teoría, se podría hacer. De hecho, se podría diseminar esta información. Y si pudiéramos poner este dato en manos de la gente, habríamos logrado un gran triunfo. Sólo este dato. Se puede hacer algo al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!